Después de varias semanas sin pisar un plato de televisión, Rocío Flores ha vuelto con ganas. En su ausencia, Monte Alto ha puesto patas arriba todo y la joven no ha dudado en dar desde el plato de Ana Rosa un soberano rapapolvo a su madre, tras anunciarse ahora sí que lo de Monte Alto era una pantómima y que tras el ataque de Gloria a Fidel se van a enterar todos. Pues bien, lejos de achicarse, Rocío Flores ha dejado a todos helados con un soberano zasca a su madre, pues aprovechando la situación de Issa Pique en cierto modo guarda ciertos paralelismos con la de su familia, iba a sentenciar a su madre después de que Sandra Ladro dijese que el verdadero dolor de Issa es pensar que su hermano Kiko no la quiere. Palabras que como decimos, Rocío Flores iba a aprovechar para lanzar un claro aviso a su madre, señalando, no hay nada peor que sentir que no te quieren y más cuando es un miembro de tu familia. En ese sentido entiendo perfectamente a Issa. Claro y cristalino mensaje con el que Rocío Flores vuelve a hacer un llamamiento a Rocío Carrasco, quizás para ver si se calman los ánimos de cara este viernes, aunque la cosa parece poco probable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!